¡Ole, ola ya! ¡Si me lo matan, que es el país nacional! ¡Ole, ola ya! ¡Si me lo matan, que es el país nacional! ¡Ole, no se murió! ¡Ese fue la mensaje, la ciudad de Perón! ¡Si me lo se murió! ¡Si me lo se murió! ¡Ese fue la mensaje, la ciudad de Perón! ¡Si me lo matan, que es el país nacional! ¡Si me lo matan, que es el país nacional! ¡Si me lo matan, que es el país nacional! ¡ when to piensas! ¡Ese fue la decen Calamérica! ¡Song bên invierno! ¡Es mi pe 뭐가 más national! ¡Vamos! Envegue el llanto y la enfermedad Donde la gente juzgue y morirá Grandes gobiernos aliviarán Pados a tierra descargar su batal ¡Eso no nos lo es! ¡Nombre la libertad! ¡La bandera se generará! ¡Vamos, carajo! ¡E, 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 ¡E! Vivir, crecer, en la miseria Luchar, morir, por tu existencia La estrella de la miseria Queda tu soledad, la tuberculidad En la muerte, la locura Vida, la naturaleza, morir, por tu existencia La estrella de la miseria En la muerte, la naturaleza, morir, por tu existencia La estrella de la miseria Hay que decidir Con el suicidio poder Deberto sin confrer Con este suicidio de nada, puta madre Residencial Residencial ¡Vamos, cimento! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Repetirá La calidad A que todo se unan Una finalizada Repetirá La calidad A que todo se unan ¿Quién es el tiempo? Cortito, que pasó a los dos bandos, loco Tuvimos que tomar muchas decisiones Y está un amigo, loco, haciéndonos el aguante Gabriel List, loco, en guitarra Y como Hoy Casio Baldo siempre se rodeó de buenos amigos Tenemos al señor Beto Vázquez de Nepal Con nosotros Y tenemos A un amigo, loco, también La voz de Nepal, loco Enseñar el ánimo y corazón Buenas noches Esta es Esta es Esta es la historia De una verdadera banda Que a pesar Que a pesar Que a pesar de la desgracia Que a pesar de los malos tiempos Se bancan lo que sea Y siguen adelante Es un ejemplo para todos ¡Aguante, chéremelo, carajo! ¡Aguante, chéremelo, carajo! ¡Aguante, chéremelo, carajo! ¡Aguante, chéremelo, carajo! ¡Aguante, chéremelo! ¡Aguante, chéremelo! ¡Aguante, chéremelo, carajo! ¡Aguante, chéremelo, carajo! ¡Toma! ¡Radio! ¡Ahorita! ¡Riberación! ¡Ahora no, en tu raíz! ¡Diurtóme esfuerzos, ¡nás por es! ¡Se trasladó! ¡Diurano, policía, del albro! ¡Día, tía! ¡Tú que estás gritando de palos! ¡Ahora no! ¡Acosía! ¡Diurato perdido el vuelo! ¡Diurón! ¡Deerolución! ¡Soled por every nación! ¡Inasunción en su interior! ¡Hasta liberación! ¡Inasunción en su interior! ¡Estoy bien, ¡Espcéria! ¡Espérial muy bien! La mujer, yo no recuerdo la muerte El amor, de un largo polucía, la luz Si la vida, tú estás pintando el mar Al final, si ha convertido el fuego Dios, revolución Padre, por every nación Dios, every nation Hasta liberación Mi pano, aguanta, carajo Tengo el grado de presentar al hermano Osvaldo Civile, el señor Gustavo Rubén. Bueno, el otro día en el Show Center abandacé por Recon, estamos volviendo a hacer una fiesta. Yo decía que es buenísimo que estén con nosotros, que estén ellos, pero lo mejor de todo es que estén ustedes. Porque el rock and roll es esto, el que el show tiene que seguir y eso es lo que quería Obando, ¿no es cierto? Entonces, el agradecimiento es para todos ustedes y hablar de rock and roll es hablar que no es Obando Civile, no es Obando, Obando, no es Obando, chavales. Tenemos la presencia también de un amigo, el Germán Verdiché, que también es guitarra. Y tenemos un amigo también, el señor Pato Larralde de Sabrona acá con nosotros también, ¿eh? Y vamos a hacer un tema de B8, la puta madre. Muy cansado estoy, quiero que canten todos, ¿eh? ¡Gracias! 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 Donde si debas verte En el campo estoy Solo recuerdo un momento, yo sé Vivo el marco de hoy Con mi madre de ventantúpida etapa Debo mi cara a tu tierra Hoy está ¡Ay, ay, ay! El brazo del moro con sol Todas doy a que me lanzaré En el reto de mi corazón ¡Viva! 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 Por decir evangente que en el rato estoy Solo recuerdo momentos de hacer vivo el marco de hoy Para continuar en esta cúpida celda de bonita ángel O sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea Estábamos ver el marco de hoy ¿Qué ha? ¡Bien, bien, bien! ¡Claro que la gente a venidera! ¡Bien, bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 ¡Gabriel dice la guitarra! 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 ¡Hola! Solo quería hacer unas palabras Yo empecé siendo fans de Osvaldo tuve la oportunidad de ocupar el lugar de él no reemplazarlo porque Osvaldo es irrefansable para mí pero ocupar el lugar de él y tuve la suerte de ser fans y terminar siendo amigo y más que amigo siendo hermano de Osvaldo y yo lo quiero hacer a todos ustedes que por propia voluntad de Osvaldo de parte de Osvaldo quiero decirles que él me dijo que Horcas tenía que seguir y 15 días antes de morir él me llamó por teléfono a mi casa y me dijo que Horcas tenía que seguir y por eso estamos todos acá haciendo un aguante a Horcas para que Horcas siga por 12 años más por voluntad de Osvaldo así que un aguante a Horcas un aguante a mi amigo a los 12 años ¡Gracias! 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 ¿Puedes pedirlo, loco, como Osvaldo quería, loco? Osvaldo va a estar esperando arriba con la mesa servida, loco, para todos ustedes arriba está, loco, ¿eh? Pero vamos a ir con Argentina y quiero ver ese pobo hasta la concha de la lora, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver con Argentina! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver con Argentina! ¡Gracias! 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 ¡Feliz año, Loco! ¡Feliz año! ¡Gracias, por favor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!